Esperando llevo no sé cuánto tiempo Creo que ha valido la pena esperarte Cuando vi tu cara asomarse a la vida Sonaron campanas de gloria en el cielo Ya soy padre de alegría Qué ilusión, el sueño de mi vida ya se me cumplió Tengo el niño más guapo, fruto del amor Mi niño es un regalo de la vida Qué ilusión, el sueño de mi vida ya se me cumplió Tengo el niño más guapo, fruto del amor Mi niño es un regalo de la vida Él es mi locura, mi pasión, mi vida En la mía fuente donde revo cada día Él es mi locura, mi pasión, mi vida En la mía fuente donde revo cada día Qué día más grande del 12 de febrero Fue el día más grande de toda mi vida Eran ya las cinco y el alba soñaba Con un bello niño con piel de manzana Minutos más tarde nacía mi niño Y era el mismo niño que el alba soñaba Y en cuantito pude estrecharlo en mis brazos Ya soy padre y que llorando Qué ilusión, el sueño de mi vida ya se me cumplió Tengo el niño más guapo, fruto del amor Mi niño es un regalo de la vida Qué ilusión, el sueño de mi vida ya se me cumplió Tengo el niño más guapo, fruto del amor Mi niño es un regalo de la vida Él es mi locura, mi pasión, mi vida En la mía fuente donde revo cada día Él es mi locura, mi pasión, mi vida En la mía fuente donde revo cada día Él es mi locura, mi pasión, mi vida En la mía fuente donde revo cada día Él es mi locura, mi pasión, mi vida